...en Cajamarca, un accidente, se trata del torero peruano Luis López. Vean ustedes, en una corrida de toros con las que discrepo abiertamente. Él fue embestido y evidentemente herido. Esto ocurrió durante la feria de San Antonio de Padoa. Esto es Lajas, donde usualmente se llevan a cabo estas corridas de toros. El torero resbala, como vemos, ¿no? Y es ahí donde es brutalmente el toro arremete contra él. Afortunadamente, pese a lo que usted está viendo en imágenes, el torero solo se dislocó el brazo izquierdo y fue atendido por sus propios compañeros. ¿Qué pasó con el...